Se acaba el mes del suscriptor, pero esto no significa que no me podrán seguir haciendo sugerencias, nada más que tendrán que estar encaminadas hacia el tema que estamos viendo ese mes. Y para concluir este mes tenemos la sugerencia de josé se ve, el cual me pide que hable sobre el caracol gigante africano, espero les guste el video, vamos a él. Los caracoles pertenecen al filo de los moluscos, que literalmente significa blando, y engloba los cefalópodos, como los pulpos, a las almejas y a los caracoles, este filo está caracterizado por tener el cuerpo blando, desnudo o protegido por un caparazón, en el caso del caracol este está protegido por un caparazón. El caracol es uno de los animales más distribuidos en el planeta, habitando en tierra en prácticamente todos los ecosistemas, excepto en lugares muy fríos, en agua dulce y en agua salada, técnicamente donde exista vegetación, va a haber un caracol cerca, poseen un pie musculoso ventral que excreta mucosidad para facilitar el desplazamiento. Muchas especies se alimentan de plantas, pero también existen los que son omnívoros o carnívoros, estos últimos en su mayoría viven en el mar, los que son terrestres respiran por medio de pulmones y se clasifican en el orden pulmonata, y aparte de las babosas son los únicos exponentes descubiertos de moluscos que viven en tierra, como es el caso de la especie que veremos hoy. El caracol gigante africano pertenece a la familia acatinade, caracterizada por ser caracoles de mediano a gran tamaño, viviendo en zonas tropicales, siendo el caracol de tierra más grande del mundo este, su concha llega a medir 10 centímetros y su cuerpo blando llegando hasta los 20 centímetros, su caparazón es de color café amarillento o rojizo y llegan a pesar de 250 hasta 450 gramos, debido a su gran tamaño la gente lo busca como mascota, cosa que está prohibida, ya veremos más adelante por qué es, son animales hermafroditas, esto significa que tienen ambos órganos sexuales, teniendo un ritual de cortejo que consiste en acariciar sus cabezas y partes delanteras unas contra otras, cosa que puede durar hasta media hora, dependiendo del tamaño de la pareja, puede ocurrir que ambos se acoplen al mismo tiempo pero si una es más pequeña, es unilateral, siendo el más grande la hembra, en cada puesta llegan a opositar 200 huevos en promedio, son raros los casos de autofecundación pero si se llega a presentar, no tienen una época exclusiva en el año para reproducirse, aunque lo realizan de 5 veces al año, con un 90% de que la mayoría de los huevos eclosionen, entonces en un año, un solo caracol puede poner 1200 huevos, lo que lo convierte en un animal muy prolífico. como dije antes son herbívoros, consumiendo una amplia variedad de plantas y frutos, siendo muy voraces al alimentarse y llegando a consumir huesos de cadáveres, arena y pequeñas piedras, con el fin de obtener calcio para el desarrollo de su caparazón, esta ingesta la realizan principalmente cuando no obtienen el suficiente calcio de las plantas, siendo un animal que puede llegar a devastar cosechas en pocos años. este es uno de los motivos por la cual la introducción de esta especie está prohibida en muchos países, esta especie es considerada una plaga y está enlistada por la uicn como una de las 100 especies más invasivas del planeta, si junto a las ratas y los mosquitos, y no porque devasten todo a su paso, ni porque sean muy prolíficos, está en esta lista porque es un vector de enfermedades, esta especie puede ser portadora de 7 tipos de parásitos distintos que afectan tanto a plantas y a otros animales, como el ser humano, y uno de estos parásitos se caracteriza por producir una meningitis en el humano. los caracoles sirven de huéspedes intermediarios, y estos parásitos no les produce una enfermedad, en su mayoría son excretados, contaminando plantillos que infestan plantas, y en algunos casos llegan a consumo humano que al no lavarlos bien, los contrae, también se pueden adquirir de otras dos maneras, la primera es la ingesta de caracoles crudos o mal cocinados, y la segunda por medio de la baba, que puede contener restos de heces que al contacto con las heridas en la piel, estos parásitos se introducen en el huésped, por eso la mayoría de las fotos que vean a la gente cargando un caracol gigante africano, lo van a observar con guantes. esta es una especie que solo habitaba en africa, en los países de gana, sierra leona, liberia, costa de marfil, togo, daomei, nigeria y la guinea ecuatorial, pero han sido introducidos en sudamérica, en las islas del pacifico, en asia y en general en casi todas las regiones tropicales, por algunos motivos, el principal fue por la importación de productos, donde los controles sanitarios no fueron los adecuados, permitiendo la introducción de este animal, otra razón es la entrada de este caracol con fines gastronómicos o religiosos, como llegó a ocurrir en las colonias del sur, donde se introdujo con fines de alimentar a los militares americanos durante la segunda guerra mundial, en lo cual desencadenó que una colonia escapó, y para remediar esto se introdujo el caracol lobo, que se predilecta por cazar a otros caracoles, y que en lugar de comerse a los invasores, para así controlar su población, prefirió comerse a las partulias, una familia de gastrópodos nativos de esta isla, que se llevó a 45 especies a la extinción y 13 de ellas están en grave peligro crítico. como si se tratase de un capítulo de los simpsons, donde barter libera una rana en australia y esta prolifera, para que vean que si puede ocurrir y si ha ocurrido, y tal vez la menos grave es la introducción como mascota, pero aun así se han escapado, por lo que en muchos países está prohibida la entrada de este animal, y dependiendo a este es la multa que puedes llegar a recibir, si es muy grave, pero es que no se la juegan, porque la introducción de este animal que se llega a escapar y se llega a reproducir, significaría un gran desabasto de alimentos, pondré jaque a las industrias agrícolas y seré un gran foco de infección, por eso son tan estrictos, porque ya ha pasado antes y puede pasar. siendo una especie que puede causar una crisis muy grave, por lo que si tienes la intención de adquirir uno, mejor piensa en otra mascota, porque el precio puede ser muy alto. escondido en un fotograma hay una pregunta, localízala y respóndela, mandándome un tweet con el hashtag que le incluí, y la pregunta del vídeo anterior fue ¿cuáles son los únicos felinos que forman grupos? y se encontraba en el minuto 5.5 y la respondió iván, la cual era los leones, muchas felicidades. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo, esto me ayudaría a que el canal sea conocido, si eres nuevo te invito a que te suscribas y que te des una vuelta por mi canal citygamer. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau